Amén, amén, ministro. Bendiciones para ti. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? ¿Cómo se siente? Todo bien. Victorioso. Feliz. Veo que se está dando un traquito del alcohol de los cristianos, decía el agua. Aquí estoy. Qué placer. Mucha gente ha estado esperando este momento por... Por segundo, diríamos, estamos esperando esto porque los temas que tenemos planeado tratar es un tema que es muy importante, es de mucha importancia para todos nosotros. Y de verdad que hemos estado orando para que podamos compartir este momento. Y sea de bendición para la gente porque es necesario que la gente pueda conocer más de lo que hacemos en Dios, de lo que Dios está haciendo en este tiempo a través de las cosas como no le llaman modernas, pero Dios es un Dios cambiante a nivel de, no de su palabra, sino de la diferente etapa, los diferentes momentos. Dios nos recicla. Si Dios sanó aquella vez con lodo, esta vez no viene a sanar con lodo, o sea, no es de otra manera. Y vamos, vamos, me gustaría escucharlo. Luego voy a dar unos cuantos testimonios de lo que vaya hablando. El tema es, Pastor, no sé si quiere empezar diciendo alguna algo, si quiere orar para empezar. No sé, lo que usted crea posible. Nosotros vivimos orados. Nosotros vivimos orados. Vamos, vamos, vamos a darle a esto. Bueno, tú me hiciste una pregunta. Dame la pregunta que tú querías que yo hablara. A ver. A mí me gustaría saber, si usted está de acuerdo, que la música urbana cristiana sea apoyada por los pastores en las iglesias. Bueno, mira, lo primero es que yo, en particular, tú sabes, hoy en día hay que tener un cuidado para hablar, porque la gente no tiene otra cosa que hacer, que no sea estar pendiente. 800 likes, mucha gente, prácticamente esto se ha convertido en doctrina fundamental mundialmente. Entonces, ahora hay que tener mucha precaución. Yo, en particular, como a mí es que tú me estás preguntando, comienzo diciéndote que para mí es una excelente opción tener cantantes urbanos en los ministerios hoy en día. Yo he invitado muchísimo, es decir, yo he tenido a Natán, yo he tenido a Feliz, yo he tenido a Ariadna Mire, yo he tenido a Madiel Lara. Yo he tenido un montón y voy a seguir teniendo a la medida que Dios me vaya ayudando. ¿Ah? Nada más faltó yo en Nueva York, ya. Ya nada más falta tú. Yo estoy en West Palm Beach, ¿se acuerda? Yo estoy en Florida. Entonces, alguien podría decir de inicio, pero pastor, ¿qué es eso de rap en la iglesia? Para empezar, para empezar, no hay un solo versículo en la Biblia entera que te diga el tipo de música específica que a Dios le gusta. Es decir, nadie me puede decir que agarrara el verso, por ejemplo, allá donde dice adorar con cánticos espirituales, porque entonces yo le voy a traer el Salmo 150, donde te da un listado de todos los instrumentos habido y por haber que habían hasta el momento. Así que en ese listado del Salmo 150, por ejemplo, que yo no puedo refrescar alguno, que dice, alábelo en el santuario, alábelo en la magnificencia del firmamento, alábelo por su proeza, con bocina, con salterio, con arpa, con bandero, con danza, con cuerda, con flauta, con símbolo resonante, con símbolo de júbilo, todo lo que respira, alábelo al Señor. Entonces, cuando tú juntas todos esos instrumentos, nadie me puede decir que la balada es de Dios y que el merengue no es de Dios, porque con esos instrumentos yo puedo hacer merengue, con esos instrumentos yo puedo hacer pistas de reggaetón, de rap, yo puedo hacer, a mí en particular, no me gusta la bachata, pero yo no tengo ni un solo versículo que yo pueda decir, no, la bachata no es de Dios, porque en este camino, esto no es un plato para que la gente se sirva conforme a como le gusta o no le guste. Es decir, la Biblia, si te vas a llevar de la Biblia, ya solamente mencionando el Salmo 150, se cae toda teoría que diga que el rap o el reggaetón es pecado, ahí mismo se cae toda teoría, porque con esa combinación de instrumentos se pueden hacer varios ritmos.